Hola gente, ¿cómo están? Bueno, el día chicos, venimos con una nueva ciudad, la verdad que quería intentar hacer una nueva ciudad un poco más ordenada De nuevo, bueno, en City Skyline obviamente, tengo, bueno, estas varias de aquí y realmente no sé qué son Ahí llegué uno o dos mods, después los desinstalé y ya me quedé con estas rayas, no tengo idea Y va a parecer como arena o algo por el estilo, pero no estoy seguro, la verdad Y ya intenté, digamos, sacarlo, pero no pude, así que no es algo que me va a matar porque no me va a matar, pero No sé, como que no me gustaba mucho como se veía el mapa de por sí, con esas rayas blancas, pero bueno, hasta ahora mismo, la verdad Ya me aburrí intentar sacarlo Entonces, en esta ocasión, bueno, vamos a empezar con una nueva ciudad, la otra ciudad no la he borrado ni nada, está ahí O sea, la voy a seguir de todas maneras en algún momento Pero tenía ganas de empezar, como dije, una nueva ciudad, definitivamente Ahora Lo que primero hay que hacer es En esta ocasión sí lo quiero hacer diferente Que en el primer video, o sea, que en la primera fase de nuestra serie, digamos Quisiera hacerlo diferente, la verdad, en serio Porque Probablemente Voy a querer Tengo un par de herramientas nuevas Aquí Pero bueno, estas son herramientas que todavía no pruebo todas Pero en realidad es seleccionar algo, o sea, es seleccionar una carretera ya creada, digamos Yo creo que algo así Porque Al final Tuvo un problema cuando creé la primera ciudad O sea De que cuando me Algo así, ¿por qué? Porque cuando la primera ciudad que creé Cuando quise expandirme Ya no tenía la posibilidad de expandirme Así que En este caso Prefiero La verdad que prefiero unir las carreteras En cierto punto, honestamente Para Para que no haya un problema No sé Tal vez esto está mal Igual Igual tampoco tengo tanta plata O sea, que Tampoco es que pueda tirar Un millón de la pared Haciendo esta mierda Pero Pero sí Sentí que No estaba bien, honestamente Y eso Entonces En esta ocasión Solamente voy a tratar de Juntar las carreteras Y Y tirarle un poco hacia adelante Algo así Y dejar ese espacio así Ahora Como en este mapa Es muy diferente al otro Porque es más pequeño Como lo pueden ver No tengo tanto espacio Pero En este mapa Si veo usar algo diferente Porque También sentí que En el otro mapa Las divisiones entre Digamos Primero Las divisiones entre Casas O sea Entre tiendas Y Industria Fueron bastante malas La verdad O sea No sé Sentí que no Realmente estaba mal hecho O sea No Voy a tratar de Como para este lado Tengo muy muy poco El espacio que tengo Y la Fíjense que las industrias Son estas De aquí Probablemente Ahora Ahora Esto está Súper Chueco Ahora Como dije Este mapa Es diferente Al otro O sea Después podríamos Comprar Pero en este momento La verdad La verdad Que no Entonces Voy a tratar De Dividir Dejar las zonas Bien alejadas Digamos Una zona De la otra Y lo otro Que voy a tratar De hacer es Cuando Cree algo Porque por ejemplo Aquí Lo que voy a hacer Es Probablemente Crear algo Pero por ejemplo Un ejemplo Quiero que O sea Se supone que Cada lugar De estos Esto es Esto es Industria ¿No? Esto es Industria Probablemente Esto de aquí Va a ser Esto de aquí Probablemente Va a ser Tiendas Y tiendas Digamos ¿No? Para dividirlo Y esto Probablemente Va a ser Tiendas También Y tiendas O sea Algo así Y O sea Mi idea Por el momento Digamos Es Hacer eso Así Entonces Más o menos ¿No? Entonces Aquí Es lo mismo Prácticamente Y aquí Bueno Esto probablemente Se entienda Se entienda Y esto Ya Para arriba Serán Industria Yo creo Aquí Va a tener Que quedar Así Si o Si Digamos No tengo Opción Entonces Lo otro que tenía Pensado Es que Probablemente Todo lo que viene A ser Escuelas Y eso No lo va A poner pegado A esto Porque No me conviene O sea No tiene No sé No tiene sentido Que lo ponga De esa forma Y lo que vendría A ser Digamos Como Vertedero Y eso Yo probablemente Como el mapa Es súper pequeño Voy a querer Cerrar esto De esta forma Y probablemente Trabajar En esta En esta Estaría Acá Ahora Lo voy a dejar Así Como para Está Un poco Diferente Al otro Pero Más o menos Es lo que Debería Hacer Por ahora Ahora Con respecto Al agua Ya saben El agua Tiene que ir Súper Arriba Y el desagüe Tiene que ir Súper Abajo Lo más Abajo Posible Eh Pasa lo mismo Aquí No he querido Elegir un mapa Honestamente Que tenga Como montaña Porque hay Mapas de montaña Pero La verdad Que no he querido O sea Es como que He tratado De no elegir Porque Me quita mucho espacio Aunque igual Se puede construir En montaña No digo que no Pero No sé No he querido Simplemente No necesita Realmente Conectarse En ningún lugar Más o menos Es eso Y Una cañería ahí Y una cañería Ahí Tengo igual Un espacio Donde no hay nada Entonces No sé Si estoy Haciéndolo Realmente Bien O no Porque realmente Tal vez No me convence Mucho Lo que estoy viendo Pero Tampoco Tengo plata Como para Botar El problema Es que Si partes De una forma Te mantienes De esa forma No sé Si me entiendes Ya después Puedes mejorar Algunas cosas Pero no todo Entonces Es lo que hay Nomás O sea Esto va a ser Probablemente Tiendas 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 Y esto ya Probablemente Tiendas Digamos Y casas Eh Digamos No quiero Contaminar Nada Nada Digamos Nada Absolutamente Nada El problema Es que Tengo que tirar Un tendido Eléctrico Bien cabrón Por ahora Porque después Ya lo puedo Digamos que Después ya lo puedo Solucionar Pero por ahora Probablemente Va a tener Que ser Bien cabrón Porque Eso necesita Luz Y yo no tengo La plata Creo ¿No? Que necesita Luz Bueno Que de Pero justo 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 Esto voy a tener Que Voy a tener Que ver Que paso La verdad Porque Honestamente No lo se Pero Me voy a mantener Con los negocios De esta forma La verdad Porque Estas son Cuatro Pues voy a tratar De hacer Esto Lo mejor Que pueda Y veremos Porque esto De acá También pueden Ser negocios O sea No quiero Que O sea No quiero Que la industria Y como el mapa Es más pequeño Igual Porque Es mucho Más pequeño No sé Que va a pasar Pero Veamos Definitivamente El mapa Es mucho Más pequeño Que el otro O sea No puse Industrias Por si acaso Las dejé Fuera O sea Como para Ver Que onda Ahora Esto No debería Tener un problema Eléctrico Ni cagando Voy a bajar Los costos Inmediatamente Porque Si no Esto me va a Consumir La plata Pero A nivel Mundial Y esto No tiene Luz Ahora No va a Tener luz Por el Momento Porque La única Forma De que Tenga Luz Es que Yo tiro Un tendido Eléctrico Hasta acá Lo voy a dejar Puesto Porque No tengo La plata Así que Voy a tener Que dejarlo Así O sea La cagué Porque la idea No es La idea No era Esa La idea Era Lo que voy a tener Que hacer Lo que voy a tener Lo que voy a tener Que hacer Es que no quiero Hacerlo Todavía Honestamente A ver Esperamos un rato Y a ver Si logro Igual 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 Grabe el mapa Antes Así Queda lo mismo Pero estos errores No los debería Cometer Son errores De novato Nomás Y lo digo En serio Porque Una ciudad Sin luz Es una ciudad Que no va a Producir Nada O sea El tema De los parques El tema De los colegios Todo eso Va al final Honestamente Eso No es tan importante En este mismo momento La verdad Lo que me preocupa Un poco Es el presupuesto Pero Voy a tratar De tirarme Todo hacia abajo Nomás Por ahora El problema Es que la gente Se va a ir Si no hay luz Se va a ir Entonces Pero miren La distancia Que tengo El tendido eléctrico O sea El tendido eléctrico Está como Está muy cerquita De la De la hueá No tienen luz Gente No tienen luz Es el problema No es que haya Otro apagón Es que no hay luz Entonces Lo que me queda hacer Por ahora Como para que esto Tenga luz Es decir Pongo estas industrias Y después las saco Porque Si pongo esas industrias De ahí Para que la gente Trabaje Que no las quiero poner ahí Pero las voy a poner ahí Para que la gente Para que tengan luz O sea Si las pongo ahí Y esta mierda Empieza a crecer Digamos Pues la idea No es ponerle Acerca a la ciudad Ni cagando Y ya La gente Abandonó la ciudad A ver Yo creo que Cargamos de nuevo No A ver Voy a hacerlo Igual creo que lo hice mal Si queda lo mismo Digamos Digamos que Esto Si lo quiero Quiero que sea Un poco más largo La curva Y que entre Más o menos Así Aunque no es perfecto Ni nada Por el estilo Pero ahora mismo Y esto Ahora Lo que vendría A dividir La ciudad Es este punto Ahora Queremos Que este punto Divide a la ciudad Ok Y este punto La divida Hacia acá Y ahí se supone Que está recto Se supone Entonces Queremos Dividir Digamos Locales Aquí Y locales Aquí Ok Y queremos Poner Probablemente Locales Aquí Y locales Aquí Ya Ahora Este es más Chico Y este es más Grande Este es más Grande Este es más Chico Y este ¿Te cuánto es? Es de 120 Y este Es de 100 Entonces Hagamos Uno de 120 De 100 Creo que 120 Es más o menos Por ahí Más o menos Por ahí Y ahí Aquí van a ir Locales Definitivamente Y las casas Van a ir Acá atrás O sea Las casas Van a ir Directamente Aquí Eso es muy pequeño Eso es muy pequeño Esa es la línea Esta es la línea Y Eso lo voy a dejar Hasta Por ahora lo voy a dejar Ahí porque Esto debería ser Un poco más grande Esto debería ser así Y esto debería ser arreglado Pero da lo mismo Y esto Exactamente lo mismo Pero Digamos que lo queremos Lo queremos Ahora el tema es que Ese punto Debería llegar Debería llegar Se puede poner Está mejor que antes Y lo que es industrias Digamos Como yo comenté Antes Realmente voy a querer Que las industrias Se mantengan Fuera de la zona Honestamente Por la lógica Que tenemos Que obviamente No queremos Contaminación No queremos Esto de cuánto es Esto es de 200 Y esto es de 180 O sea 200 Es como por acá Ahora justo el nodo No llega No llega a dar No llega a dar Pero da Bueno Eso Y aquí Esta parte de aquí Habría que dividirla Igual Para que O sea Si aquí Aquí van a ir Tiendas Digamos Y Y aquí debería ir Todo lo que es industrias Digamos Por ahora Y aquí debería ir Todo lo que es casas ¿No? Entonces voy a tratar De no gastar más Ya tengo más o menos Lo que quiero hacer Ahora Si No la quiero cagar De nuevo Porque se la caía Bastante bien ahí Lo que Lo otro que podría hacer Es como yo sé Que igual Quiero industrias Probablemente Lo que es vertedero Y eso Probablemente Lo voy a querer Lo voy a querer De acá arriba Yo creo Probablemente Tampoco quiero ampliarme Mucho con las carreteras Porque acuérdense Que tienen un costo Así que Ese costo No me conviene En absoluto Esto lo voy a poner allá Porque Está lejos de todo Y la verdad que No me va No me va a afectar Esto lo quiero poner Lo más cerca posible Aquí Y esto Lo voy a poner Lo más lejos posible Aquí Y ahora Esto tiene que ir Conectado Con esto De acá Ahora Esto es lo más caro O sea El tema De la De la Colocación De las Digamos Líneas de agua Así que Tampoco Puedo pasar Mucho En presupuesto Porque El presupuesto Que tengo Es limitado Entonces Voy a poner Probablemente Un poco más Ya No mucho Porque No tengo plata Así que Eso Es lo que más me importa Y ahora Debería poner Digamos Esto Que es carísimo Ahí Y de acá Que es carísimo Digamos Aquí Ahora Me quedan Justamente Tres mil Y esos Tres mil Que me quedan Los tengo que Conectar Aquí Me guste o no Ahí ¿Por qué? Porque Va a llegar La gente Entonces Al final Si no hago eso La voy a cagar Esto ya Esto yo ya Lo decidí O sea Esto de ahí Va a ser Definitivamente Esto van a ser Casas Pero esto Va a ser Digamos Tienda Esta vez Lo dividí De una forma Diferente Y que Esta mejor Que la otra La verdad Este tendido Eléctrico Va a ser Uno de los Pilares Para que Esta gente Tenga luz Entonces Veamos Que onda Y Las industrias Yo le puse Le puse Digamos Si estos Son tiendas Estos de acá Son tiendas Estas son las Casas Digamos Las tiendas Y esto Va a generar Digamos Contaminación Entonces Podrían haber Tiendas Aquí O aquí Incluso O aquí Y aquí Y esto Debería ser Industria Digamos Porque no Debería Contaminar Ni cagando El lugar O sea No debería Contaminar Digamos Mi terreno O sea Va a contaminar Esto Y porque Esto expande Digamos Hacia allá Y hacia acá Pero solamente Va a contaminar Esto Pero no va a Contaminar Esto Ni esto Así que Todo está bien Veamos Que pasa Y por qué Parto de nuevo Porque Me gusta Mi ciudad Me gusta Pero también Me gusta Aprender De lo que hice Y tratar De crear Algo diferente Y tratar De mejorarlo Digamos Porque Cuando empecé A poner Los colegios Cuando empecé A poner Digamos Todo eso No tenía Ni idea De lo que Estaba haciendo Entonces Siento que Hay cosas Que probablemente No me Acordé O sea No sabía En realidad En ese momento Que Si ampliaba La carretera Iba a usar Espacio Y Yo ponía Los colegios En lugares Donde no debería Hablo hecho Porque Claramente Si necesito El espacio Tago Igual que Los parques Algunos parques Se pusieron En lugares Donde iban a interferir En el crecimiento De la ciudad Por eso Es que lo estoy Haciendo Ahora Si pongo Un parque Aquí O pongo Un parque Aquí Digamos O pongo Un parque Aquí O aquí O aquí No va a interferir Va a interferir En esta calle Solamente Nada más Pero no va a interferir En estas calles De acá Que son las calles Principales Y esto También lo quería Divir Porque Estaba muy apretado Cuando lo puse La última vez Entonces De aquí Para abajo Puedo crecer Mucho Y de aquí Digamos De aquí Para allá Puedo crecer Mucho También como Industria Entonces Por ahora Digamos Está bien Ahora Esto Lo voy a bajar Porque No quiero Consumir Demasiado Estoy consumiendo 1400 Y honestamente No es necesario O sea Sobre todo Al comienzo No es necesario Solo amor Es cosa de que De que lleguen las personas Aquí Aquí Para que la luz Llega allá Es cosa de tiempo Nada más Por decirlo De alguna forma Porque Una vez Que aquí Haga gente La luz Empieza a llegar Y Lo que debería hacer Digamos Para que esto No suceda Es Déjenme Achecar Déjenme Tire Por supuesto El agua Pero el agua Está bien Yo lo veo bien Está todo bien Ahora La depuración Interior Puede procesar Agua Mira Pero Esa es La depuración Interior Está botando Ahí Contaminación O sea No hay necesidad Que me lo diga Me está enseñando Pero ahora mismo Y aquí Estas casas No se deberían Ver afectadas Por esto En esta Según Lo que yo Me acuerdo Tiene que haber Una línea Tiene que haber Un espacio Entre lugar Y lugar Porque Si aquí Esta parte Si se deberán terminar Ahora No puedo ver El ruido Todavía Ahora Estas son Las plantas Las podría mover Para atrás También Si es que Llegar a ver Algo Pero por ahora Por ahora Da lo mismo La verdad Según yo Esto como dije No debería Fictar Según yo Según yo Estas fábricas De aquí No deberían Contaminar Más que esto Digamos Pero como Todavía No tengo Los filtros Porque Esos se van Desbloqueando No sé Todavía Estoy ganando Plata Pero estoy ganando Poga Plata Y eso Es normal Al comienzo Pero igual Digamos En el peor De los casos Esto se mueve El lugar Y se pone Más atrás Digamos En el peor De los casos Porque Ahora Me está diciendo La demanda De industrias Mayor ¿No? Eso es lo que Me está diciendo Ahí logré El primer logro Aldea ¿No? Colegio Clínica Bueno Y aquí Inmediatamente Hay que hacer algo Porque ¿Qué pasa? De que Si Yo por algún motivo Mira Ahora puedo ver La contaminación Sí Ahora puedo ver La contaminación Entonces La contaminación Como pueden ver Aquí Esta Va a llegar Probablemente Por el color Que tiene Va a llegar Solamente No creo Que afecte A esto Que está acá A ver No creo No A menos Que Como dije Corra esto Un poco más Atrás No Porque A grandes rasgos Si lo pongo Si Si digo Bueno Sabes que Como no me importa Como estoy recién comenzando Podría decir Sabes que Esto No No quiero contaminación Prefiero no Contaminar Tanto No debería Contaminar tanto Pero Me estoy Estoy tratando De no arriesgarme No sé si me entienden Porque como dije No quiero arriesgarme Ahora Lo otro que podría hacer Es Igual Tengo que Bueno Obviamente Dividir mi dinero Y usarlo bien Pero Estas tiendas Aquí Probablemente Ser una buena opción Y ahí Podría poner Tiendas Y acá También Podría poner Tiendas Pero Voy a sacar Estas industrias De acá Para Para evitar Que Con el tiempo Se extienda El terreno Porque Suelo 3% Pero Yo no sé Que va a pasar Cuando esto Suba más Así que No queremos Podríamos poner Tiendas Incluso Así que Eso Lo que Si Podríamos Hacer Es Decir Bueno Esto Digamos Y esto Digamos Industrias El vertedero Probablemente Lo voy a querer Poner Puede ser Acá También Ahora Esto Está un poco Podría ser Acá Incluso Da lo mismo Y Al otro lado Digamos Podría poner Más Industria A este lado Acá Entonces Como dije Hay que Tener en cuenta Que Inmediatamente Hay que poner Clínicas Porque No queremos Problemas De salud Entonces Algo que voy a hacer Que antes Yo no lo hacía Pero lo voy a hacer Es que voy a Dividir Esto acá Porque probablemente Voy a querer Poner más Más comercio O sea Para que la gente Tenga comercio Porque Si solamente Pongo comercio Aquí Y empiezo a construir Digamos Una comunidad Acá A mi me gustaría Ir a comprar Cerca No me gustaría Comprar Lejos No se si me entienden No tener que caminar Todo esto Para llegar aquí Entonces Por eso digo Que probablemente Voy a querer Pero quiero Para poder limitar Esto Saber bien Como lo voy a hacer No quiero Que esté dando El borde Pero voy a ponerlo Más o menos Aquí Entonces Aquí Al ponerlo ahí Ahora puedo Limitar esto Y decir Bueno Este es el tamaño Que yo quiero Que tenga Eso Este es el tamaño Exactamente Este es el tamaño Entonces Aunque la gente Se queje Y diga Ah no Yo no quiero Eso 120 Digamos Y esto Cuanto es 120 Entonces Construí Eso Y esto Es de 200 Y esto Es de 240 Entonces De aquí Bueno Esto es 240 O sea Más o menos De aquí Desde aquí Esto Esto Estoy tratando De ser Un poco Más Ordenado En esto Porque Esta distancia Es 200 Estoy tratando De ser Un poco Más Ordenado En esto Porque Creo Que quede Bien Entonces Con cada Entrada Que yo Haga Voy a Tratar De hacer Ahora Esto Va a quedar Un poco Corto En realidad Esto Va a quedar Un poco Largo No corto Pero bueno Es lo que Es lo que Hay por Ahora Eso Es un poco Más grande Que el resto Pero No está Tan mal Digamos Está bien Y acá Debería ser Exactamente Lo mismo Pero El terreno Es de 120 Y eso No es 120 Ahora Ya no Tengo Plata Así que Probablemente Debería Parar A hacer Esto Si Voy a parar A hacer Esto Debería Ser 120 Pero Por ahora Digamos Así Porque Esto Si Lo conecto Ahí Digamos Está Alimentando Casi Toda La Ciudad Y El Verteder Igual Entonces Yo saqué Estas Empresas Porque Las saqué Acuérdense No quería Contaminación Tan cercana Porque Probablemente Si Expandir Un poco Más Entonces Yo dije No quiero Nada Aquí No quiero Nada O sea Ahora Como Me están Pidiendo Casas Y es Normal Que Me la Pidgan Voy a Construir Eso Y Eso Va a Mitigar Inmediatamente El El Tema Este De La Necesidad De Las Casas Y Y De Está La demanda Digamos Está esta demanda Digamos de De aquí Voy a darle electricidad porque no tienen Electricidad Tengo algo de plata que puedo darle Algo de electricidad Y acá digamos Si vemos ya vemos que Esto está empezando a afectar Así que me guste o no me guste El agua no Porque el agua todavía está bien Pero me guste o no me guste Tengo que subir ya el porcentaje Electricidad que estoy atrás Ahora eso Bueno no tiene tuberías Es lo que me faltó Estas cosas ya no me deberían pasar Pero me están pasando porque soy un hueón Pero bueno Por ahora Le va a dar agua Por ahora no necesita expandirlo más Es solamente para mitigar el problema del agua Entonces La gente empieza a llegar Tienen luz, tienen agua, tienen comercio Tienen industria Tienen todo Y si vemos esto Bueno esto todavía tiene que estar ahí Ese tendido eléctrico todavía tiene que estar ahí Si no Nos quedamos sin agua Y probablemente cuando tengamos parques Voy a hacer una zona donde pueda poner los parques Bueno esto Es probablemente lo que voy a hacer Por el simple hecho de que Tal vez es más ordenado de esa forma Aquí está contaminando Sí Está contaminando Pero no va a llegar No va a llegar a afectar estas casas de acá Ni cagando O sea No creo Igual está bastante alejado Pero vieron que la onda se expandió Y se ha expandido más todavía Pero Yo creo que no creo que llegue a esta ciudad Y si llega aquí Cambiaría esto un poco más atrás Pero no creo Ahora Por lo que estoy viendo Digamos Voy a tener Que dejar una zona de servicios Probablemente O una zona más Amplia Porque Si la tierra se ha expandido Si la contaminación se ha expandido Digamos Y se sigue expandiendo Fíjense Un 7% Va a llegar un momento Donde va a llegar acá Pareciera ¿No? Y la demanda por las industrias Ha crecido muchísimo O sea Lo que me preocupa Es como dije El simple hecho De que Se esté expandiendo Demasiado Eso es lo que me preocupa La verdad Porque Dejé este espacio Específicamente Para eso Después voy a tener que Probablemente Después voy a tener que Replantearme El El simple hecho De que tal vez No es buena idea Voy a tener que cortar eso Y crearlo de nuevo O sea Es lo que creo No estoy seguro Pero Por ahora Es lo que estoy viendo Que podría pasar Déjenme chequear Un poco más La contaminación Este es el viento Y este es el viento Quiero ver Que tanto se amplía Honestamente No me importa Si llega hasta aquí O sea Hasta aquí Que es la zona Que está llegando Porque me da lo mismo Pero Si llega hasta aquí Ya me estaría Preocupando un poco Ahora Lo otro que hay que hacer Es poner esta vía Como prioritaria Vía prioritaria Entonces Esta vía prioritaria Tiene que tener Probablemente Estos discos pares No sirven de nada Porque es la vía prioritaria Digamos Entonces Tengo colegios Y tengo que pensar en eso Tengo que pensar en el tamaño El colegio Cabe perfectamente aquí Genial Y esto también Cabe perfectamente aquí Perfecto Tengo que pensar en los colegios Lo antes posible Porque Acuérdense que la educación No tarda un día En afectar O sea Se demora años Años En llegar a ser En llegar digamos En llegar a que la gente estudie Ese es el problema La gente estudia Y se demora mucho En que estudie Miren esta zona de contaminación Como está acá Entonces Me están pidiendo más industrias Y más casas El problema es que Igual necesito colegios Y me encantaría Crear esta misma zona O sea 120 100 120 O sea Eso quiere decir Que aquí Los colegios Deberían caber Y eso también Debería caber Aquí va a ser Un poco diferente Pero Más o menos 200 Por 200 O sea Debería Ya llegué A la siguiente Paso Emergencia El problema es que No tengo plata No tengo dinero Entonces Ahora sí Tengo algo de dinero Pero Lo que tengo que preocuparme Es Como dije Los colegios Los colegios son El fundamento principal De toda economía Honestamente Yo les diría que A mi juicio O a mi punto de vista El colegio es Una de las cosas Más importantes Que pueden haber Ahora Aunque me diga Que Aunque me diga Sabes que Esto no No va Esto de aquí No va A Hacerse Eso es mentira Porque al final La gente Va a llegar igual Digamos No es Problema Esto es Nodos De edificios Eso Y debería empezar A tirar más zonas Porque Si no tiro más zonas Por ejemplo Esto se puede eliminar En cualquier momento Pero voy a dejar Un poco vacío Honestamente No quiero llenar Todo de zonas Porque No es necesario Digamos Y esta zona Aquí Que yo había construido Es He dado 200 180 ¿No? Ahora Es Importante Mantener Esto Conectado Ahora Yo no Yo no creo Que La demanda De industria Crezca mucho más Así que Por ahora No me voy a preocupar Tanto De la demanda De industria Por el momento Por lo menos Por ahora Pero por ejemplo Aquí la gente Puede venir a comprar Y va a venir a comprar Estar al lado A las casas O sea Digamos que Estas tiendas Tienen Ventaja Porque Bueno Se hace a construir Así en realidad Pero La idea Es que Toda esta gente Que vive aquí Tenga acceso A tiendas Como esta Por ejemplo La de la zona La clínica Pero aquí Por ejemplo Esa tienda Tiene acceso Al colegio Y tiene acceso Al colegio Y esta zona También tiene acceso Al colegio Y estos son Los distritos Pero por ahora No lo voy a usar Y ahora La demanda Más grande Es La demanda De casas ¿No? Definitivamente Esa es la demanda Más alta Ahora Son 240 240 Son 240 240 220 220 Los voy a dejar El mismo espacio Que tengo aquí Que son 120 Esto son 140 140 Este va a tener Que ser 140 Yo creo O sea Podría ser Podría ser Un poco menos Pero no sé Si van a caber Los colegios No, no Ahí no van a caber No Va a tener que ser Acá Va a tener que ser Ahí Va a tener que ser Un poco más grande Porque no me va a caber Si no Lo que quiero hacer Y esto Tiene que ser 220 Por 240 Esto va a tener que ser Siempre un poco más grande Siempre el final Va a tener que ser Un poco más grande Y aquí Digamos En esta parte De aquí Esto debería Seguir su curso Como está Siguiendolo Y esto De acá Debería también Seguir su curso Como lo está Siguiendo Digamos De esa forma Ahora Claro Para que no Si está bien esto Porque Si no Van a tener que Hacer una vuelta Pero tremenda Para poder cruzar Siendo que si les dejo Esta autopista De aquí Van a poder doblar En cualquier momento Eso es algo Que no se me voy a La verdad que Lo me olvidé Es algo que no Debería pasar Porque Si no Voy a hacer Que el tráfico Se congestione Demasiado Ahora Tengo problemas De incendio Y No tengo plata Para esto Ahora Voy a tener que esperar Porque Lamentablemente Para llegar A esto Son 12 mil Y el agua Está Pero Un poquito Que Sí Ya tengo Que subir Esto Porque Si no Voy a tener Que esperar O sea Eso Se va A quemar No No tengo Otra No tengo Otra Forma De ganar La plata Así que Voy a tener Que esperar Se van a quemar Algunos locales Y poner Inmediatamente Digamos Los bomberos Pero no hay No hay Nada que pueda Hacer Pero no hay Nada que pueda Hacer Ahora Ahora Esto se hundió ¿No? Que raro Este colegio quedó Como hundido Ahí Y el otro Colegio De acá El otro Colegio Quedó Bien Ni idea Entonces Se quemaron Esos locales No había Nada que yo Pueda hacer Por el momento O sea Esto va a bajar Va a bajar Digamos El valor Del terreno Hay Hay crimen Porque Hay crimen Entonces Debería poner Primero Yo creo Que para O sea Para mitigar Un poco Los bomberos Diría yo Por eso Creé Estas zonas Digamos De aquí Pero Solo puedo Construir Una Así que Sería bueno Alejarme Un poco Y ver Donde La podría Poner Ahora Aunque Aunque La ponga Digamos Donde La ponga Da lo mismo Donde la ponga Que la ponga Que no la ponga Va a afectar Y vale Aquí El terreno Está Poniendo un poco A tres El bombero Y acá Podría ir La comisaría Definitivamente Ven y tal Para la comisaría Y para la comisaría Voy a necesitar plata Así que Son 12 mil Igual Por ahora El crimen Va a estar ahí No No va a dejar de estar Por ahora Ahora La salud Está en 71 La salud Digamos Los bomberos Están 34 Y el crimen Está en 28 Hay Harto crimen Entonces Lo que tengo que hacer Aquí Es continuar Con esto Porque si no No voy a Lograr Dice que el espacio Está ocupado Así que vamos a llenar Eso Vamos a esperar Un poco Quiero ver La contaminación Igual Bueno La contaminación No avanzó más Se quedó ahí De hecho Se redujo Un poco Fíjense Está bien Están robando Es lo que está pasando Hay mucho crimen Definitivamente Pero Eso se va a ver mitigado Apenas tenga la plata Así que Por ahora A esperar No más Ahora El comercio Me está diciendo Que comercio Quieren comercio O sea Me está diciendo Que Quieren comercio Vamos a ponerle Más comercio Y me está diciendo Que quieren más industrias También Pero Ya estoy ganando 2.000 Así que O sea Bueno 1.700 En este momento Pero Necesito esperar Un poco Para Ya mitigué Digamos Lo que es Vivienda Y emergencia Ya pasé Inmediatamente A la siguiente fase Esta vez He avanzado Mucho más rápido La verdad Para ser bien Honestamente Con la Cuando Cuando comencé Mi primer ciudad Era horrible O sea Me demoré muchísimo En llegar acá Ahora Tengo 28.000 Así que Debería pensar Inmediatamente En mitigar El problema Digamos Del crimen Organizado Entonces Probablemente Una cárcel O sea Una cárcel Una comisaría Ahí Va a mitigar El problema No quiero gastar En dos comisarías Por ahora El colegio Ya lo puse Yo puse dos colegios Así que Queda lo mismo La escuela comunitaria Debería esperar Un poco Porque voy a tener Probablemente Problemas de electricidad Pero si Voy a tener problemas De electricidad Si voy a tener Como voy a tener Problemas de luz Prontamente Debería Guardar algo De plata Ahora Ahora La policía Va a empezar A salir Y Van a empezar A tomar Digamos Van a mitigar El problema De crimen Que tenemos Son 7 de 10 Entonces Ya podemos Ver específicamente Donde está Y Podríamos Seguirlo La policía Entra Y Sale De la casa Voy a esperar Antes de Seguir Extondiéndome A ganar Algo De plata Pero eso Va a empezar Inmediatamente A matar Estos criminales O sea No matar Pero agarrar A los criminales Fíjense Como la policía Ya empieza A actuar De por sí Ya empieza A calmar Un poco La situación De crimen Y Cuántos carros Cuántos autos De policía Tenemos Tenemos 10 de 10 O sea Están los 10 Patrullando Ahora Ya tengo Parques Así que Ese es algo Que también Podríamos hacer Pero estamos Esperando un poco Estamos esperando Un poquito Para poner El tema De electricidad Por ahora Las demandas Son bajas En general Lo que siempre Va a primar Digamos En esto Es que Va a pasar De que Siempre Van a querer Más ciudadanos Pero ahora La luz Empieza a afectar Y eso es Lo que les decía Que Probablemente Vamos a tener Problemas de luz O de electricidad Y yo por eso Guardé algo De plata Porque dije Voy a esperar A que esto pase Porque Iba a pasar Iba a pasar En un momento Podría ponerlo Ahí Pero también Podría hacer Extender un poco Más la calle Y ya me gasté La plata Vamos a ver Y ahora ya tengo La plata Para esto Y ahora la electricidad Ya no debería Tener problema Entonces Los cortes Ya se van a ir Pero necesitaba hacer eso O sea Voy a esperar Un ratito A ver Que pasa En No Ya llegaron Los parques También Entonces Podría Si quisiera Digamos Poner Aquí Un poco De Tiendas Digamos Como para Mitigar Ese problema Pero O sea No es un problema Es una demanda Pero Igual Eso Eso va a hacer Que Inmediatamente Rache El problema Y como Ya pueden Ver las industrias De por si Ya no están Teniendo Problemas Entonces Quiero dividir Un poco La calle Como para Que Esto Que Como Una parte De la ciudad Todo esto Digamos Todo esto Hacia abajo Digamos Así Y Después Quisiera Poner Otro lado Digamos Hacia acá Donde Tengo Otro Barrio Digamos Por ahora Y Después Tengo La parte De acá Que es La parte Industria Que Vamos A ponerlo Así Que Probablemente Como dije La industria No va No va Afectar Ahora Lo que quiero hacer Es Tratar de ver El tamaño De los parques Y ver Porque voy a Querer Poner parques Definitivamente En algún momento Pero Quiero ver Que tamaño Tienen Porque Tal vez El tamaño Que estoy usando Es un poco Chico Entonces Podría poner Algo así Y dejar Algo más Despacio Digamos Para no No tener Que sacar Casas En este caso Acá En este caso Voy a tener Que poner En este caso Por ejemplo El parque Cabe Perfectamente O sea Ahí el parque Cabe Perfectamente Ahí el parque Cabe Perfectamente Ahora Aquí El Cabe Cabe Perfectamente Aquí Cabe Perfectamente Ahora De este lado Probablemente Voy a editar Esto Como ya dije Voy a Esto de aquí Probablemente Lo va a sacar ¿Por qué? Porque Me conviene Más Fomentar El crecimiento De la ciudad Que no Fomentarlo Me conviene Mucho más Poner Esto así Poner Esto de acá Por ejemplo También Sacarlo Después Después Ya lo puedo Dividir Y Fomentar Como dije El crecimiento De la ciudad Cada parque Hace que el terreno Valga más Así que Claramente Que claro El costo Es Más elevado De mantención Sí Pero Yo quiero Que mi ciudad Valga plata Pues no Así que Entre más parques Para mí es mejor Para mi punto de vista Entonces Después puedo agarrar La base Y decir Bueno Tengo parques Aquí ¿No? Entonces lo que tendría Que hacer aquí Igual tengo que hacer Otras cosas Pero Por lo menos Con respecto a la educación Tengo que mejorar la educación Tengo que hacer un instituto Por ejemplo Solo el 23% De la población Tiene educación primaria Pero por ejemplo En estos casos De aquí Yo puedo ampliar La carretera Hasta aquí Y dejar un límite Y aquí Lo mismo Puedo bajar un límite Y aquí Bueno Acá está bien Realmente Entonces En este caso Por ejemplo Estos parques Van a ser el límite Van a ser el límite Ahora Lo que va a pasar aquí Es que probablemente Mi calle No va a entrar Al 100% Pero no importa Va a entrar Así Y aquí Ya debería ser De ¿Cuánto es esto? 220 Está bien 220 240 Por ahí Más o menos Es entre 220 Y 240 El tamaño Que estamos construyendo En este caso Puedo usar esto Y esto De lo mismo Pero ya sé Que aquí Cabe un parque Más allá De que repite El parque Siempre El mismo No va a afectar Porque al final Lo que estás haciendo Es poner parques Y estás aumentando El valor de la tierra Ahora El crimen Ya bajó La sanidad Está en 71% Tampoco está tan mal Aquí me faltó Más que todo Poner Tuberías De agua Digamos Que fácil Lo arreglar Digamos No es La gran cosa Ahora Ahora Vemos que el crecimiento De industria Aumenta ¿No? Eso es lo que estamos Viendo en este momento Estamos viendo De que el crecimiento Industrial Está tomando auge En este caso Así que voy a tratar De poner eso ahí Voy a tratar De poner un par De locales Como por acá Así como Para que crezca Nada más O podría eliminar Esto y poner Un par de parques También Es la otra opción Ya Estamos bien La demanda De industria Más o menos Yo creo que Más o menos Diría yo De aquí para allá Digamos Entonces Aquí Tiene que ser Un promedio De 220 Que es acá Hasta 220 Que es acá 220 O 240 Está dentro De Lo que yo quiero No sé Bueno Y aquí Ya después Voy a poder Sacar el poste De luz Porque el poste De luz Ya no va a ser Decesario Ahora Esto es 260 Pero bueno No importa Y Voy a querer Unir esto Porque no voy a querer Que la gente Tenga que realmente Como que Viajar demasiado lejos Este poste Igual después Lo puedo sacar Tengo que ver Qué es lo que voy a hacer Con eso Pero por ahora La demanda Es en industria Así que por ahora Voy a tratar De dividir esto Para que no Igual Igual a la industria Le quiero dar Parque O sea Porque igual Sube el valor De terreno Así que probablemente Voy a querer Irme con El mismo Tipo de parque Entonces Primero voy a Construir la industria Probablemente Voy a construir A ver En este caso Me da lo mismo S 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 Y me da lo mismo Eso es lo que más Pasa menos Me da lo mismo Es que me falta Me faltan Institutos Están subiendo De nivel Por lo menos A ver Aquí Me faltó El agua Yo voy a Ponerle agua A esta zona Entonces Aunque los parques No deberían ir En una zona Como esta Voy a poner Un parque Y otro parque Por el simple hecho De que Le quiero subir El valor Al terreno Ya Es por el simple hecho De eso Más allá De otra cosa Yo sé que el parque Era una industria No calza Como que no calza Como que tú dices No calza Pero Si le va a subir Digamos El Le va a subir Digamos El valor De terreno A este lugar Me conviene Igual No se lo va a subir Mucho Pero se lo va a subir En algún aspecto Se lo va a subir Ahora La demanda Sigue siendo Siempre Personas ¿No? Y este Este pedazo De acá Que yo dejé Lo dejé Específicamente Por el tamaño De las clínicas Bueno Acá cabe Una clínica Perfectamente Y un instituto También cabe Perfectamente Muy bien Entonces Quisiera Guiarme por esto Honestamente O sea ¿Cuál es el tamaño? 140 140 Y este de acá Es 120 O sea Son 140 Y bueno Acá tiene que seguir El mismo plan Y acá tiene que seguir Este mismo plan 140 Ahora Antes de poner Esto así Lo voy a dejar así No Y acá tiene Debería ser 220 220 240 Esto es lo mismo No Esto debería ser Exacto Puede ser 220 O 240 Y acá siempre es 260 Y como dije Esto va Siempre va a ser Prioritario La verdad O sea Va a ser así Siempre Siempre van a exigir Te exigir Te exigir Hasta que ya empiezas A tener Alta densidad De Que falta todavía Para eso Pero bueno Hasta que Hasta que puedas Más o menos Tener algo De alta densidad Ahora Ahora aquí Agua Y ya debería pensar En los otros Servicios Que no he puesto Digamos Como por ejemplo Instituto Ahora aquí El agua Bueno Lo ideal Es que se pase Por todas las calles Pero Problemas de electricidad No tengo Problemas de agua Tampoco Ahora Esto que dice Hay muy Muy pocos Servicios Muy pocos Servicios De qué Muy pocos Servicios Hay muy pocos Servicios Ah Bombero Y Cuidado Entonces Podría poner Aquí Esto Pero Más Me voy a ir Por ahora El instituto Vale 24.000 Prefíreme Por el estudio Por ahora Porque Ya Puede que Hay un poco Servicios Pero Por el momento Esos servicios Que hay Están cumpliendo Con lo que Necesito Por ahora Después Ya puedo Ver más Adelante Yo puse Parques Aquí Ahora Un instituto Vale Igual Vale Harto Pero Debería ir O aquí Digamos O aquí Pero aquí No cae Porque yo lo hice Muy pequeño Pero también Podría ir Ahí Pero en fin Lo voy a poner Más o menos Así Para que cubra Algo Por ahora Ahora El colegio Tiene 77 personas Y acá Tiene 72% Después Tenemos Los parques Que yo dejé Espacio Suficiente Como para poner Parques Hay hartos Parques Como pueden ver Ahora Me está diciendo Que la demanda De tiendas Es necesaria ¿No? Me está diciendo Yo puedo Jugar Con eso Un rato De aquí Y decir La tienda Ahora Deberían Empezar A mejorar Un poco El tema De la educación Yo creo Solo el 2% Bueno Obviamente Acuérdense Que con el tiempo Esto mejora No ahora Pero acá El 37% Eso se va A demorar Igual Hay 318 Alumnos Tampoco Es que Este tan mal Y si Promulgo Una ley No está Todavía Esa ley Que es esta Fomento De la educación A partir De la educación De la educación ¿Podría poner una industria pesquera? Si pudieran esta ventana Igual, por ejemplo, una biblioteca Bueno, esto no va a caber aquí porque la biblioteca es demasiado grande O podría solucionar el problema de los pocos servicios que ellos tienen Que probablemente les convenga a ellos que yo le ponga aquí Un bombero, probablemente, y una policía Igual se puede ver que esta zona de acá no tiene bomberos O sea, tiene bomberos O sea, el alcance a los bomberos es muy corto Ahora, las industrias no es muy fuerte Como dije, las industrias Es algo que... Que no es muy fuerte, la verdad Pero bueno No creo que crezcan mucho las industrias Ahora, el valor del terreno de por sí Ya tengo buses, creo, ¿no? No, todavía no tengo buses Pero ya tengo... ¿Qué cosa tengo acá? Tengo un centro de reciclaje, ¿no? Y esto está a un 44% Debería pensar en esto Por el simple hecho de que a futuro probablemente Esto sea importante Pues el puesto reciclaje Va a ayudar un poco, yo creo En esto Probablemente A igual la electricidad está un poco baja El, bueno El 8% Y acá va el 34% Y el valor de la tierra ¿Cómo está? Solo saberlo Y la felicidad Claro, o sea Si yo Un ejemplo Si yo era llegar aquí Comercio O aquí comercio O aquí comercio Esto subiría probablemente Ahora también podría agregar parques Digamos Para que esto Para que el La gente Este un poco más feliz Venga Entonces esto Es de 140 Ahora la biblioteca Que es algo que me interesa Probablemente Probablemente La voy a poner acá Ya, voy a matar un poco comercio O No, voy a matar casas Pero no me importa Porque Si fomento Quiero ver cómo funciona Esto de acá Ya lo apagaron Si fomento La educación en la ciudad De por sí Uh, voy a una hora y 20 hermano O sea, me pasó la hora Pero volando Tengo que dejar el episodio hasta acá No me voy a dar ni cuenta Honestamente Si fomento esto Esto debería crecer Bueno, a 11% No está nada mal Así que nada gente Ya saben Suscríbanse Deje like No olviden Compartar mi canal Y nos vemos en el próximo episodio Porque me pase Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio